Hola, soy José Luis Lucas, soy periodista y guionista... Joder... Es que... Perdónad, es que este es el estilo que gasto últimamente y casi sale solo. Yo desde hace años que me dedico a crear y escribir contenido transmedia, de hecho he escrito cuatro series de ficción, un cortometraje, y esto me ha llevado al despacho de alguna plataforma, a muchos mercados de proyectos e incluso me he llevado algún premio. Mi última etapa profesional estos últimos cuatro años y medio han sido en los informativos de la Radiotelevisión Pública Valenciana. Y oye, allí he aprendido que esta es otra manera de contar historias. Y este estilo tan característico es porque hace un año me abrí un podcast y un canal de contenido en el que hablo de temas de actualidad para el público joven. Se llama Triste Content. Y ahora me acabo de dejar la televisión para explorar otros derroteros profesionales, pero sobre todo quiero experimentar. Y el Huffman Fizz me parece un buen punto de partida. Así que amigos, un placer conoceros, aquí me tenéis pase lo que pase, y seguro nos seguimos en las redes. Gracias. Gracias. Gracias.